Ya tenemos a nuestras semifinalistas para la nueva cara Pons. Pero aquí quien decide eres tú. Entra desde tu perfil al TikTok de Pons y dale like a tu favorita. Las que cuenten con más likes serán seleccionadas para pasar a la siguiente etapa hasta llegar a la gran final donde solo habrá una ganadora para hacer la nueva cara Pons 2023.